Hola amigos, ¿cómo están? Soy César Ruiz con César y Pamela en Facebook, cesarypamela.com. Estoy a las afueras del edificio donde tuvimos que rentar oficinas porque nuestro crecimiento es tan grande con World Ventures que ahora aquí hacemos todo lo que tiene que ver con Robia, donde se hacen los viajes genéricos, el buscador de vuelos, hoteles y rentas de auto. Y quiero hablarte sobre la membresía platino. Bueno, la membresía platino es algo especial que a lo mejor la gente lo ve como que es muy caro, pero quiero hablarles del valor que nos da. Uno de los elementos que recibes con la membresía platino es la asistencia en carreteras, roadside assistance. Estaba investigando y aquí cuesta en Estados Unidos entre 70 y 100 dólares por año para tener un tipo de membresía que puedes eliminar inmediatamente cuando estás utilizando el servicio ahora platino. También tenemos protección de robo de identidad. Hay diferentes empresas que varían desde 12 dólares al mes hasta 20 dólares al mes. Ese es otro gasto que eliminas con la membresía platino. También tenemos evacuación de emergencia. Es básicamente seguro de viaje. El nuestro solo no cubre equipaje, pero cubre muchísimas otras cosas. Simplemente seguridad, no solamente médico, que si tienes emergencia médica, pero si no te sientes seguro por un acontecimiento que está ocurriendo en el país que estás visitando, desde eso hasta transporte de tu cuerpo si es que falleces en algún lugar, normalmente esas membresías varían desde 500 a 1000 dólares al año. La más barata, 225 dólares por año para ese tipo de evacuación de emergencia. Y no incluye todo lo que les acabo de mencionar. Luego tenemos el Teledoc, el sistema de telemedicina por teléfono o por video. Tú sabes que ahora mucha gente tiene compañía de seguro y tienes que pagar un copay cuando vas al médico, un cargo mínimo. Y a veces, nada más porque tienes la influenza o algo muy sencillo, no quieres pagar esa cantidad. Yo investigué esta empresa, Teledoc, que nos da el servicio de telemedicina. Y si tú fueras por fuera de WorldVentures, tendrías que pagar 5 dólares al mes para tener esa membresía. Y cada vez que haces una llamada, sería 39 dólares. Qué bueno, es un servicio que por eso existe esa empresa. Porque mucha gente prefiere pagar eso que pagar la visita al doctor y el pago, el copay, el copago que tienen que hacer. Pero con nosotros está 100% incluido. Y un increíble beneficio que puedes utilizar 100% de esos puntos para los DreamTrips. O sea, tú no podrías hablarle a ninguna de esas empresas para decirle, oye, del dinero que te pagué, devuélvenlo para utilizar en algo más. Aquí con WorldVentures sí puedes hacerlo. No solamente cubres todos esos aspectos, sino que puedes utilizar los puntos. Tu negocio crece al doble porque cuentan por doble en el binario. Muchísimos beneficios. Y bueno, entre más de ellos firmes, más rápido puedes llegar al nivel ejecutivo, donde puedes utilizar 100% de tus puntos para todo 100% del viaje, para toda tu familia. Ok, amigos, soy César Ruiz. Únete al crecimiento por todo el mundo. Con cesarypamela.com y cesarypamela en Facebook. Nos vemos muy pronto.